Hola que tal, muy buenos días, espero que estén bien y antes que nada como siempre déjame darte las gracias por acompañarme en este video y elegirlo de entre tantos otros que haya aquí en la red. Pues vamos a continuar con la revisión de este libro que se llama Déjalos ir con amor, el cual es de la autora doctora Nancy O'Connor y la editorial Estrellas. Y la versión que estamos revisando es la tercera edición que es la más reciente, como ya hemos mencionado, así mismo también hemos hecho algunas comparaciones con la segunda y primera edición de este libro. Y ya estamos aquí en el capítulo número 15, el cual yo considero que es uno de los más importantes o el más importante a mi punto de vista, ya que este capítulo 15 abarca el tema de la propia muerte y el proceso de morir. Bueno, debo confesar que ahorita el día de hoy estamos a 28 de febrero del año 2021 y yo tenía considerado ya haber terminado de compartir este material con ustedes a estas fechas, pero como pasa en muchas situaciones de la vida, a veces las circunstancias o las condiciones de la vida nos llevan por otros caminos, otros aspectos y a veces no se puede concluir algo. Y a veces algo similar pasa con la muerte de nosotros mismos, a veces tenemos proyectos, muchas cosas por hacer, pero a veces la vida nos lleva hacia otras situaciones y pues muchas, y una de ellas, la principal, pues es nuestra propia muerte. Independientemente de la causa por la que fallezcamos, ya sea por muerte natural, por envejecimiento, muerte por alguna enfermedad degenerativa, muerte por algún accidente o incluso la muerte por el suicidio, tarde o temprano, pues nosotros vamos a llegar aquí a este lugar donde tenemos que estar en algún momento de nuestras vidas, queramos o no. Y más que nada, esto es lo que plantea este libro, ya que hay que recordar que este libro y esta autora, pues son de una cultura norteamericana y aunque muchas veces ella menciona que ha comido con mexicanos, este libro, pues o la parte de la escritura que ella tiene, el estilo, está enfocado a la sociedad donde ella se desarrolló. Una de las ventajas de nuestra cultura mexicana es por nuestras tradiciones prehispánicas, donde podemos tener un acercamiento más seguido hacia la muerte, donde verlo como algo más natural, a diferencia de otras sociedades u otras culturas muy industrializadas, donde la muerte pues ya no se ve como, ya no está algo tan cercano, pero aquí en México nuestra cultura pues nos permite tener ese acercamiento de manera constante. Así mismo, pues esta temporada de la pandemia nos ha acercado también a ello, a retomar esta perspectiva, esta visión acerca de que nosotros también vamos a morir en algún momento. Hay que tener en cuenta que también en mi caso como personal de salud, tanto como enfermero como psicólogo, también tengo un acercamiento a la muerte de muchas personas, pero muchas veces este mismo acercamiento de una manera constante nos hace volvernos un poquito fríos, indiferentes a la temática. Al revisar este capítulo, pues también toca una parte de nuestra emoción, de mi emoción, porque me permite también volver a sentarme y reflexionar acerca de este proceso a nivel personal. Y pues yo creo que aquí está la importancia de este capítulo y por eso para mí es uno de los más importantes dentro de este libro. Ahora ya como tal, el capítulo pues nos va a plantear diversas etapas que vamos a poder sentir o vivir durante el proceso de nuestra propia muerte. Desde que sabemos la noticia como por ejemplo en un proceso natural o de una enfermedad, pues va a haber ciertas circunstancias o ciertos antecedentes que nos van a poner como sobreaviso, pues es parte de nuestros instintos y reflexionar sobre ello. Ya posteriormente va a venir un apartado donde dice que la mejor forma de tener control sobre estas emociones o este proceso es nuestro autoconocimiento como tal. Y pues ya de ahí esto nos va a llevar a conocernos y a saber, a adelantarnos de ciertos cambios que nuestro cuerpo puede estar percibiendo en nuestro organismo. Tanto cambios emocionales, cognitivos y psicológicos y a nivel físico. Otro punto también importante que maneja aquí la autora en este libro, nos habla acerca de la edad de la muerte. Que para cada uno pues va a ser distinto en base a nuestras experiencias, nuestra edad y nuestra capacidad cognitiva. Ya que por ejemplo podemos tener personas adultas pero si tenemos algún retraso a nivel cognitivo o del desarrollo, pues también esta percepción de la muerte pues va a ser diferente. Y aquí nos plantea desde lo que es un infante muy pequeño donde no se tiene una percepción de lo que es la trascendencia o un apego hacia la vida como tal. Pasando por la etapa de la adolescencia donde es importante que el joven tenga o requiera su proceso de identidad propia para aceptarse y conocerse a sí mismo. Y posteriormente viene ya también con las etapas adulto joven, adulto de mediana edad y adulto ya en la vejez. Y pues en cada una de estas etapas la percepción de la muerte pues va a ser muy diferente ya que sobre todo entre más vamos creciendo, más nos vamos apegando a las cosas materiales, a la vida sobre todo. Hay muchos libros de crecimiento espiritual que plantean que no debemos apegarnos a la vida, pero sobre todo esto es algo que parte del yo que tenemos psicológico, que el yo de por sí entre más se robustece más apegado a la vida es y menos deseos de morir tiene porque está muy acostumbrado a esta parte. Por eso estos muchos libros espirituales nos hablan de liberarnos del yo, de la trascendencia del alma y del espíritu. Como tal para cuando estos momentos del proceso cercano a la muerte suceda, pues no tengamos ese apego a la materia. Otro punto que marca aquí es otros temores que dice que nos habla acerca de la forma en que vamos a morir. Y en este apartado pues la autora nos plantea algunas cuestiones acerca de qué va a pasar con nosotros, nuestro cuerpo, sobre todo si estamos en una enfermedad degenerativa, sobre todo enfermedades que hoy son muy fuertes como lo son el cáncer en sus diferentes formas o tipos que nos va degenerando, nos va desgastando. Desgastando. Si bien es cierto que en cada proceso de desgaste del cáncer, esta situación nos va acercando un poquito más, sobre todo en una etapa degenerativa donde hay procesos de quimioterapia u otras cuestiones. Buenos días. Este, esto también pues nos va acercando también y ayudando a aceptar nuestra propia muerte. Pero en otras cuestiones, dice que muchas personas, sobre todo cuando estamos muy apegados a la banalidad de lo material, de lo físico, no queremos vernos mal, no queremos aceptar esta parte que el cuerpo se degenera. Sobre todo en nuestra cultura occidental, que hoy en día se venera mucho la juventud, se venera mucho la belleza, la estética, no, y nos venden ciertos productos por la televisión para que estemos bien, vernos bien y que no haya arrugas. Y negando el proceso, nuestro proceso natural de acercarnos a la muerte y de envejecer y nuestros cambios físicos. Y sobre todo pues esto nos va a generar un temor mayor en el proceso de la muerte y la enfermedad. Ya posteriormente vienen algunos otros aspectos en los que la autora recalca mucho, el cual se llama decisiones finales. En este apartado pues la autora nos propone, como en otros apartados ya que hemos visto del libro, que es importante arreglar nuestros asuntos financieros, nuestros asuntos económicos y familiares, asimismo como de relaciones interpersonales como tal. Ya que muchas veces creo que dice que hay que hacer como que esta parte de nuestra ética personal, donde no debemos heredar problemas o dejar problemas a los que se quedan, ya que suficientemente van a tener con nuestro proceso y el dolor emocional que van a sentir al momento de fallecer. Y ya posteriormente viene ya un apartado donde ya nos cuestiona, bueno y tu al morir que vas a dejar, que quieres que recuerden de ti, como quieres que te recuerden. Y este apartado pues se llama dejando un legado y como quieres que te vean el día que te has ido. Y pues ya son aspectos que se van a manejar de este apartado o de este capítulo. También algo que se me pasaba, dejando un legado y de posiciones finales, es que aquí hace unas preguntas importantes, ¿no? ¿Cómo quieres que sea la disposición final de tu cuerpo o del cadáver al fallecer? Si bien aquí en México pues las opciones que tenemos son tres, una que sería el entierro de forma natural, otra sería la incineración y la tercera sería la opción de donar nuestros órganos. Más que nada, y esto es lo que hace un punto en que puede ser doloroso y puede ser un poco preocupante, porque al final de cuentas, mientras estamos vivos, tomar esa decisión pues nos va a causar cierto miedo como tal. Y pues aquí la autora pues ella hace hincapié en que debemos tomar esa decisión para que nuestros familiares sepan cómo manejar esta situación y cuál va a ser la disposición final de nuestro cuerpo al morir. Y bueno, hasta aquí sería lo que es este, un breve comentario acerca del capítulo número 15, donde el cual yo considero que es muy importante como tal. Y aquí pues hay que recordar que también en el capítulo número 5, ella hizo referencia a un gráfico como tal, donde nos estipula ciertas cuestiones de los duelos que vamos pasando durante nuestra vida y cómo nos van afectando en su importancia. Ella decía en el capítulo 5 que este gráfico pues venía en la página 162, pero bueno, estos libros ya se hacía que fue un error editorial que tiene la menor importancia a nivel de la comprensión de esto. Pero aquí se los muestro como tal, espero que se vea un poquito y si no se llega a acceder, me hacen el comentario para que yo se los pueda modificar y compartir. Para los que todavía no tengan el libro y para los que ya lo tengan, pues lo pueden consultar en la página 160. Por el momento yo me despido, gracias por tu atención y más que nada te invito a revisar a detalle y con calma este capítulo. Digo pues, la temática que maneja ella aquí en este apartado pues es muy importante y nos va a ayudar mucho para nosotros mismos, para nuestra comprensión y aceptación de nuestra propia muerte independientemente en el momento en que sea y para no dejar problemas o conflictos a los familiares que se quieren aquí en vida. Bueno, en el momento me despido, que estés bien y ya en el siguiente capítulo vamos a ver el tema de la muerte por suicidio. Que tengas un bonito día, que estés bien y hasta la próxima.